Muchísimas gracias, muchas gracias Presidenta. La verdad que a mí lo que me parece mentira es que tuvimos todo un panel de disertantes, entre ellos un caballero, que realmente yo iba a decirle que agradezco su participación en el panel, en donde habló claramente de la situación que padecen miles y miles de mujeres y en el mundo de discriminación y postergación. Miren, las mujeres vivíamos tuteladas por un hombre, no podíamos tomar decisiones, no podíamos caminar solas, no podíamos comprar ni vender, y solamente cuando nos casábamos pasábamos de la tutela paterna a la tutela del marido. No podíamos votar, digo, en el mundo, y se veía con la misma naturalidad que algunos ven que no tenemos que ser la mitad en cada uno de los sectores o de los espacios de poder. Yo la verdad que no sé cómo funcionó en el hermano país de Chile y por qué dicen que fracasó, pero lo que les quiero decir que lo que fracasó no fue la paridad de género, sino el sistema que implementaron para acomodar, si es que hubiera fracasado, esa paridad. Porque realmente incorporar mujeres a los congresos de los distintos países mejora la calidad institucional de esos organismos. MIEM permite una mirada distinta a la de los varones en esos países. Las mujeres somos un poquitito más del 50% de la población del mundo. No puede ser que no estemos ocupando los mismos lugares que ocupan los varones. Quiero decir, miren, nadie quiere decirles nada. Lo que queremos es tener los derechos que nos han sido negados durante mucho tiempo, en cada uno de esos lugares. Así como peleamos para poder ser libres, poder decidir, poder comerciar, no vivir bajo la tutela de un hombre. Así como luchamos para poder votar, para poder elegir y ser elegida, consideramos que no podemos resignar la lucha de la paridad de género en los espacios de poder. Hoy lo estuvimos discutiendo. Hoy seguimos denunciando que no podemos permitir más la violencia política hacia las mujeres y la discriminación de las mujeres en los espacios de poder. Señor Presidente, esto se tiene que votar, o señora Presidenta, se tiene que votar en bloque. Si no, es esconder una postura que es negar la paridad de género. Muchas gracias.